Es entrar a la sala, ubicada en un subsuelo, y sumergirse en una fantasía absoluta. La escenografía lo abarca todo y abraza al público que se dispone en forma circular alrededor del escenario, en Circo Lindes Square, el teatro neoyorquino donde se presenta Once on This Island. Una vez en esta isla, sucede uno de los fenómenos actuales más impactantes de Broadway. Esta obra que debutó en noviembre pasado, acaba de ganar un premio Tony al Mejor Revival de Musical, tuvo ocho nominaciones, y además de ser una apuesta al teatro más puro, se convirtió en una de las favoritas del público y la crítica. El detalle, uno de sus artífices creativos es el productor argentino Diego Kolankowski. En escena se desarrolla una fábula, un cuento de esos bien armados que llevan al espectador de manera fluida por una trama que habla sobre los sueños, el amor y la pertenencia a la propia tribu, escrita por Linares y Steven Flaherty y dirigida por Michael Arden. No se trata solo de una apuesta de calidad y talento impresionantes. Desde que llegó a escena, Once on This Island sorprendió a todos por su originalidad, entrega de los premios anuales Tony al Teatro 2018, premio a las obras de teatro. Los ganadores. En términos de Broadway, este musical se sale bastante del molde, por decirlo de alguna manera, no cumple con las normas habituales que impone el mainstream teatral de la plaza más importante del mundo. Pero funciona y muy bien. Será por eso mismo, cuando uno entra a la sala, el escenario parece expandirse hacia los costados, hacia arriba, mezclarse con las butacas y llegar hasta las paredes que están llenas de objetos, ropa, fotos, y todo tipo de detalles que tienen su función y sentido en la trama. El espectador está pisando la isla a la que alude el título. Hay agua, un pequeño arroyo que se mete casi hasta mitad del escenario, arena, que toca los pies de los espectadores de las primeras filas, un árbol caído, un par de gallinas caminando entre todo eso, algo sucedió ahí y uno es testigo de los restos, las consecuencias. Estamos en una tierra que acaba de ser azotada por un huracán. La brillante puesta de Ben Laffrey como escenógrafo es uno de los grandes aciertos de este musical, el musical es el preferido del público y de la crítica. Pero esto recién empieza. En esta sala subterránea, que es parte de un rascacielos en el corazón de Manhattan, a pocas cuadras del vertiginoso Times Square hay capacidad para 840 espectadores y la sala está colmada. Mientras la gente sigue llegando y se acomoda, en escena ya empezaron a pasar cosas. Los músicos están ubicados en distintos espacios. Uno los va descubriendo allá arriba, en un rincón, a medida que van tocando y deslumbrando, la acción transcurre en alguna isla antillana, en el Caribe, y eso se va a sentir en las danzas y canciones que interpretará el elenco. Y en la historia de discriminación pero también de reivindicación que se pone en escena, con gran belleza para todos los sentidos, hay un juego constante entre el pasado y el presente, entre los habitantes reales y los dioses y mitos en los que ellos creen. Aparecen también una cabra y asoma un camión incrustado en uno de los ángulos del escenario, su acoplado es una caja de sorpresas, la figura protagónica de Timoun es quien aglutina a su alrededor a todos los personajes. A ella, siendo niña le cuentan la historia de la joven negra y campesina enamorada de Daniel B. Auxombe, el joven blanco de familia francesa rica, y a medida que avanza el relato, casi todos se irán transformado de humanos en seres mitológicos, la diosa de la tierra, el dios del agua, la diosa del amor y el temible demonio de la muerte. Criaturas fantasmales pero tangibles a la vez con las que conviven desde hace varias generaciones. Lo que se pone en juego son los prejuicios, los sentimientos, las tradiciones y mucho más, esta pieza es un clásico de Broadway que se estrenó en 1990 y tuvo varias versiones. En esta, lo que se destaca es el teatro en su más pura esencia, el director Arden volvió a sus orígenes convirtiendo en material de culto su obra favorita de la infancia. Lo que tiene atrapado a todo el mundo es que se trata de una versión que recurre a los elementos más simples y efectivos del teatro, hay una refinada producción puesta al servicio de la imaginación y los detalles creativos, más que de los recursos costosos. Por empezar, el excelente nivel de todos sus intérpretes que se lucen en conjunto en distintos cuadros, los momentos emotivos se intercalan con otros gran dramatismo e incluso no faltan los rasgos de humor que hacen que esta pieza le llegue al espectador directo. Al corazón, sí o sí. Todo es muy dinámico, los personajes cambian, se transforman, mutan, lo mismo que el espacio, siempre en función de la historia. En un momento comienza a llover en el escenario y uno tiene la sensación de estar ante una auténtica tormenta de agua y viento sucediendo a centímetros. 11 on this island, en la entrega de los premios anuales Tony al teatro 2018. Sin embargo, lo que seduce de la obra es que los mejores cuadros están resueltos con más ingenio y talento que con tecnología, apelar a una tela blanca para jugar a las sombras chinas mientras se relata algo sucedido en el pasado, hace recordar que se está ante el teatro más auténtico. La mano creativa del argentino Kolankowski, que ya ha realizado varias producciones en Nueva York, tiene mucho que ver con esto. El trabajo previo al estreno fue riguroso, meticuloso y sobre todo, apasionado, y claro, está el elenco, impecable. Compuesto por consagrados y novatos que brillan por igual. Lea Salonga, Tamira Gray, Quentin Earl Darlington, Kenita Miller, Philip Oikin son nombres con historia propia en Broadway, pero comparten de igual a igual con una debutante como Ailey Kigore, Tim Ounne, que seguramente empieza una gran carrera, lo mismo que Alex Noel, que se lució en la serie Glee, como un estudiante transgénero, y aquí cumple un rol hipnótico. Aunque se llevó solo un toni de los ocho a los que aspiraba, 11 on this island viene arrasando, ya ganó 11 fans choice awards y la gira, prevista por 15 ciudades de los Estados Unidos se amplia cada vez más, ahora a la obra la esperan en más de 40 ciudades durante 2019. Esto, además de seguir convocando a miles de fanáticos de todas las edades al Circle of the Square, uno de los teatros escuela más conocidos de la ciudad. Por allí pasaron Al Pacino, Dustin Hoffman, Frank Sindorman, Benicio del Toro y muchos más. Esta versión de 11 on this island seguramente también dejará su huella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!